Este próximo mes de marzo, miércoles 28, 7 de la noche, comparte con nosotros la experiencia del arte viviente, la gala de nuestro señor. Los invitamos a experimentar lo que ha sido descrito como una obra maestra técnica, una pieza inigualable que combina el arte con la música de forma espectacular, una presentación del Evangelio de Cristo que le dejará con la boca abierta. Y en esta nueva oportunidad, completamente en español. La cita, este próximo miércoles 28 de marzo, desde las 6 y 15 de la tarde, en el Rolling Hills Covenant Church, 2222 Palos Verdes Drive North, en la ciudad de Rolling Hills States, California, 90274. Para más información y detalle de cómo comprar tus boletos para esta única función en español, puedes llamarnos ahora al 310-521-2513. 310-521-2513. La gala de nuestro señor, una manera maravillosa y creativa de compartir el Evangelio a través del arte. Una presentación no solo fantástica, sino también inolvidable, que no te puedes perder. Busca este evento también en Facebook o en la página web pageantofourlord.com. Este evento es una presentación de la iglesia Rolling Hills Covenant Church en español, sirviendo a la comunidad hispana del South Bay. Rolling Hills Covenant Church en español, sirviendo a la comunidad hispana del